Llegó el lápiz, el que te mete si andas apri, titerito por la orilla o te voy a dar un capi, el mejor que andes ready, jodió psiquitraqui, yo sé que todos los domingos sales con tu doña capri, y te puedo pillar, y el clavo destapar, mandarte pa'l cristal a ver si te vas a salvar, te juro por mi sangre que te vacío, dos peine todavía huele bicho, yo no he visto un rey que reine, tú me avisas, yo te dejo la cara como pizza, te mando corrente pura hasta fundirte la raviza, tú no andas con visa, siempre andas con prisa, cabrón eres más trili que la marca de Suiza, esto es freestyle moda, la página va subiendo, los administradores se le están comiendo, mirambo, diambu, dile mono mayor, fue friter manía, la moda es mucho mejor. Oye, eso fue un 16 na' más pa' vacilar, pa' que vean lo que hay, entiende, saluditos a mirambo, el tijerito, el diambu, el puñado, el oculto, payasita, el bullying, todos los que están ahí, siempre activados los monos, a fuego, el pentasma, freestyle manía me lo mama.